Muchas gracias. Así es, informaciones de todo tipo. Es un compendio informativo que tengo para ustedes como siempre. A esta hora, estas son las informaciones. Yo soy Aracelis Carvajal. A nivel mundial, son diversas las instituciones que están realizando el trabajo social que se necesita para aumentar la concienciación de los padres, madres, maestros y especialistas con relación a los niños autistas, para lo cual se necesitan fondos necesarios para lograr este propósito. En esta ocasión, en el condado de Queens, en Nueva York, artistas, modelos, actores y líderes de la comunidad se unieron para llevar a cabo un fashion show con el objetivo de recaudar fondos a la institución benéfica Austin Speaks en una unión de cultura con un único objetivo, ayudar a los miles de niños autistas agrupados en dicho organismo. Una sola voz, que los latinos somos fuertes en este gran país y sobre todo tenemos un gran objetivo. Todo lo que recaudemos de este evento, Dios mediante, pueda ser donado a la fundación Austin Speaks, niños con autismo, que tanto lo necesitan. Informativo Canal América está dando seguimiento con la intención de dar cobertura a este tipo de actividad para que otras instituciones se sumen a esta noble causa y participen de eventos como este, ya que según estudios, cada día más el número de niños con autismo se incrementa en los Estados Unidos. La causa como la que promulga y la que representa a esta organización que es Autismo Speaks. De verdad que ese conjunto, esas cosas, esa silencia, vale mucho más que cualquier otra cosa. El autismo no es una enfermedad, pero hay que tener terapia para eso y es toda la vida. El autismo vive en otro espectro. Entonces, hay familias que no tienen los recursos y por más fundación que haya, no existen. Cabe resaltar que cada uno de 50 menores entre 6 y 17 años, por lo menos un millón de niños en Estados Unidos, padece un trastorno del espectro autista, según datos de las autoridades sanitarias. Cifras que superan la estimación federal elaborada hace tan solo un año. Aracelis Carvajal, Informativo Canal América.